Es mejor yo pienso que es bueno que yo vaya a buscar ayuda, porque esa pierna hay que tratarla mejor y es que la herida es grave. Bueno, no es por no dejarte ir, a la gracia. Lo que pasa es que esta casa está rodeada por un río y cuando llueve el río crece y todo se inunda. Es peligroso. Pero es que no puede ser, tiene que haber algún camino de salida, alguna manera de que podamos buscar ayuda, porque tampoco es que queda mucha comida para más tiempo. Créeme que no se puede. Y bueno, no nos vamos a morir de hambre. Una cocinera como tú, qué sé yo, algo inventa, sale, caza a un animal. Yo necesito irme de aquí. No puedo estar más tiempo con Marcos.